Amigos ganaderos, buenos días. Estamos en mi propiedad llamada El Ticudo. Y pues somos unos ganaderos, tal vez no a la altura de la grande ganadería, pero siempre nos gusta trabajar con la nueva genética, una nueva modalidad, para dejarlo vivo y pues genera más dinero trabajando con una genética muy buena. No estar a lo antiguo. Así es que le hacemos una invitación y estamos a disposición para cualquier pregunta. Ustedes quieren saber algo de acá, pues estamos en la ribera del río grande de San Miguel, con la panorámica del famoso volcán Chaparastique. Así es que aquí estamos, amigos, muy buenos días. Bueno, mi inicio como ganadero, estimado pues, es una descendencia de mis abuelos, mis padres, y nacimos en esto. Y quizás pues vamos a terminar en esto, ya que tanto que nos gusta la ganadería. Y ahí estamos luchando a pesar de las adversidades de esta tormenta que pasó acá, un olvido completo de nuestras autoridades que ni siquiera han venido acá a ver los daños que hemos sufrido. Pero ahí estamos, levantándolos, tropezándolos, y ahí vamos levantándolos de las mismas situaciones que estamos pasando. Yo le hago un llamado a los ganaderos, que no descaigamos. Hay muchos que están vendiendo sus ganaderillas ya por la misma situación, pero bueno, no los vendamos y luchemos. Va a haber un momento en que tal vez cualquier ganadero que se aboque a nosotros, a mi hija, a Alfonso, a mi persona, estamos a la disposición, pues, si ellos quieren entrar en el juego de mejorar su genética, tratándose de embriones, ¿me entiendes? Así es que nada más que hay que disponer de unos centavos porque se gasta. Y allí pues, pero los beneficios que va a recibir, imagínense que le den 3 mil dólares por un ternero de 6 meses, ya es una ganancia. O a sacar cruces buenos, pero salir de la tradición. Eso de salir de la tradición, ya que con la leche, pues, no salimos adelante. No creo que haya un ganadero que tenga ganancias con la leche. Así es que les hago la invitación. Mejoremos la genética para generar mayor cantidad de dinero para uno, o pola mí m prueba la atención que estamos pasando. ¡Gracias! 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 muy bonito el cruce y por supuesto pues con rocís repítame eso mismo a continuación nuevamente por favor si amigos nosotros estamos en este momento tenemos un cruce de gúsera con con varias razas como la Horten el broncís y el jersey. Más que todo, el cruce que más me gusta es el jersey con el gúcero. Muy bonito, ya les vamos a mostrar unos terneros allá que han nacido ya de todo lo que tenemos en el corral. Y estamos bien contentos. Un ternero que, a pesar que no es un embrión, pero se vende muy bonito, 1.500 dólares, 1.200 dólares, y a la gente le gusta el cruce. ¿Tienen ovillas o vacas preñadas disponibles? Sí, ahorita tenemos un lote de ganado puro, ya de cuatro meses a ocho meses por parir. De primera línea, ganado de alta calidad de leche, y ya lo vamos a demostrar de primer parto. Muy bien, incluso vamos a añadirlas, amigos, a continuación, para que todos ustedes puedan apreciarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!